Muy buenas tardes, comienza este programa, la Janda de Cerca, bienvenidos a todos. Un programa que en el día de hoy, en este miércoles, la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho. Un programa en el que vamos a hablar mucho de educación medioambiental. Vamos a estar en los colegios, vamos a estar con gente que cuida este planeta y de la que tendríamos que tomar buena cuenta de ellos. Bueno, pues lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en este programa, lo vamos a hacer en esta casa. Y lo vamos a hacer desde ya, porque vamos a arrancar visitando un centro educativo de Conil de la Frontera. El Colegio de Infantil y Primaria de Conil, Tomás Iglesias, ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar a especies en peligros de extinción a que sigan existiendo. Bueno, pues exactamente hablan del Ibis ebremita, un pájaro que habita aquí en nuestra comarca de la Janda Litoral y que los pequeños de segundo están tratando de cuidar y que cuidemos todos. Por eso nuestra compañera Raquel Ramírez esta mañana se ha ido hasta este centro educativo de Conil de la Frontera y ha estado con los pequeños. Vamos a ir conociendo poco a poco esta actividad que surgía de la idea de conocer los animales en peligro de extinción. Compañera Raquel Ramírez, vamos a ver qué es lo que ha preparado en este colegio de Conil. Bueno compañero, como veis yo me he venido hasta un sitio muy bonito que me trae muy buenos recuerdos. Y es que hoy vamos a hablar del Ibis, pero no voy a introducir mucho más porque para ello me encuentro con Mila, que yo creo que eres la persona idónea para contarme en qué consiste este proyecto que vamos a conocer hoy. Vale, hola. El proyecto es un proyecto de aprendizaje de servicio a la comunidad que empezaron a trabajar a través del agradecimiento. Se dieron cuenta de que ellos tenían la suerte de tener familias que le dedican tiempo, comida todos los días y decidieron que querían cambiar el mundo y que querían hacer un mundo mejor. Votaron dónde, en qué parte se querían dirigir y salieron los animales en peligro de extinción y empezaron a investigar. Y resulta que aquí al lado está el Ibis, que es un pájaro que está en peligro de extinción y decidieron dedicarse a cuidarlo, a protegerlo y a mejorar las posibilidades que tiene para que cada vez tenga más cría. Una vez que habéis empezado en este proyecto, os habéis dado cuenta que tiene un abanico bastante amplio y que son muchas las cosas que se pueden hacer. De hecho, el proyecto es del centro porque realmente toda la comunidad educativa está implicada. Dirección, el AMPA, el ayuntamiento está colaborando. De pronto aparece un bufet de abogados que también se pone en nuestras manos para echarnos una mano con lo que queramos. La FEMPA, que es otra organización, nos va a donar materiales. Ha ido una cosa detrás de otra. Entonces, el principio no solo era el Ibis, aquí lo importante es el proceso que se da. Porque ellos se dan cuenta de que tienen que cuidar el medioambiente, de que cuando colaboran y se unen son capaces de hacer muchas cosas. En este momento el proyecto lo llevan a cabo tres segundos, pero realmente está el cole entero implicado, el centro educativo y CONIL entero. Las familias colaboran también dentro del proyecto, es un proyecto la verdad que muy chulo. Bueno, en esta clase en concreto, porque vamos a visitar hoy los tres segundos, pero cada clase y cada grupo de alumnos está trabajando en algo concreto. ¿En qué se está trabajando en esta clase, por ejemplo? Pues esta clase decidieron trabajar con materiales reciclados y están haciendo con las familias y ellos también, desde llaveros con corchos hasta botes con plásticos reutilizados y con maderas que han cogido de los pinares. Y lo van a vender en el Piojito, este viernes a las 11 de la mañana. Van ahí varios viernes para recaudar fondos para Libis. Porque al final la finalidad de todo este proyecto, de todo este aprendizaje, no solo quitando la parte educativa, es también recaudar fondos para donarlo. No sé si ya tenéis decidido dónde se va a donar. En principio la asociación que está trabajando con Libis, por lo que tenemos entendido, está emplazada en Jerez, en el zoo de Jerez, y el dinero que saquen, los fondos van para ellos. Vamos, que el beneficio se lo lleva el pájaro. ¿Cómo pueden ayudar las personas que estén desde casa, que nos estén viendo de toda la comarca y digan, ¿cómo puedo ayudar? Porque ya has dicho, bueno, has dado esa pincelada de que en el Piojito se van a estar vendiendo estos materiales, pero ¿hay alguna cita más a la que no puedan faltar? Porque al final esto es colaborar y es ayudar. Bueno, la colaboración que la pueden hacer como ellos consideren oportuna, si le quieren hacer a los críos alguna... No te preocupes, no te preocupes. Las cosas de los niños. Bueno, mientras tanto podemos ir enseñando compañeros que están preparando todos los carteles, los están pintando, y es que al final es todo motivo colorido. Estábamos enseñando justo lo que están pintando y es que si algo tienen los niños es que se implican, ¿no? Y los adultos deberíamos de aprender un poco de ellos y ayudar también, ¿no? Porque ellos los están preparando con mucho cariño y yo creo que ellos incluso no son conscientes del dinero que pueden llegar a recaudar, simplemente son conscientes de la labor que están haciendo un poco y que lo están pasando bien, ¿no? Ellos son conscientes de que si se unen, sí pueden cambiar el mundo. De hecho, algunos de los que tenemos por aquí, es una de sus frases. No se comparan entre ellos, trabajan muy bien en equipo, cada uno aporta lo que se le da bien, con lo cual no se generan conflictos. La verdad que es un trabajo súper amplio. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que por el camino, hay una mamá que en el Facebook está poniendo todo lo que se está haciendo a través de Libisueña y de pronto contacta con gente con nosotros que va a venir a darle charlas sobre una bióloga que trabaja con tortugas marinas, un señor espeleólogo que estuvo anillando IBIS hace 10 años y que, bueno, que de alguna manera aparecen dentro del sistema educativo para aportarle a estos niños información y cosas. Pues bueno, al final, como bien decía, es todo un aprendizaje. Y te voy a decir por dónde puedo moverme más o menos para hablar con algunos de estos niños. ¿Por aquí? ¿Sí? A ver, veniros por aquí conmigo, veniros por aquí para que os vean bien. A ver, ¿cuáles son vuestros nombres? Yo me llamo Claudia. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Álvaro. Bueno, y hoy os han repartido los trabajos. ¿Qué estáis haciendo cada uno? Porque a uno les ha tocado colorear, a otro les ha tocado los llaveros. ¿Qué os ha tocado a vosotros? A mí me ha tocado hacer banderines, que ponga ahí los IBIS. ¿Y lo estás haciendo bien? Porque yo me he enterado que tenía que ser con muy buena letra. Sí. ¿Sí? ¿A ti también te ha tocado los banderines? Sí. ¿Sí? ¿Qué os parece si me lo enseñáis? ¿Los podemos ver? ¿Sí? A ver, sí. Yo creo que lo vamos a tener un poco complicado para estar moviéndonos por aquí. Pero, mirad. Vamos a enseñarlo. Ahí, mirad. ¿Esto dónde lo vais a poner? En el puesto el viernes. En el puesto. Ven, mirad. Vamos, aguántalo por aquí, ven. Porque la idea es que nos vean a todos, porque la cámara está allí. Tenemos que mirar todos allí. ¿Vale? Para que después nos vean bien en casa y después os vean ustedes también en la tele. Entonces, estos banderines se van a preparar para ponerlos ¿dónde? En el puesto el viernes. Y es importante que los papás, las mamás y todas las personas mayores se acerquen hasta allí para ayudar. Sí. Para ayudar a Libby, sobre todo. Sí. ¿Sí? ¿Os gusta el proyecto? Sí. Pues mirad, tenéis que mirar todos allí, ¿vale? ¿Vale? Ahí, esa es la cámara, porque allí os tienen que ver bien. Entonces, ¿os gusta el proyecto? De lo que estáis haciendo, todo lo que estáis trabajando, coloreando, ¿os gusta? Sí. ¿Sí? ¿Queréis que siempre se hagan más proyectos así? Sí. ¿Sí? No, podemos, se lo decimos. Nosotros queremos que se hagan más proyectos así. Sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver, me enseñáis un poquito por aquí qué están haciendo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Eso qué es? Ibis. A ver, enséñalo así. ¿Qué es esto? Un ibis. ¿Un ibis? ¿Y quién lo está coloreando, tú? No. ¿No? ¿Entonces quién lo está coloreando? Sí. Bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya vemos que aquí la concentración, cuidado por aquí, la concentración nos falta. Por aquí también creo que habíamos enseñado lo que estaban haciendo los niños. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿qué estáis haciendo aquí con estos colores tan bonitos? Coloreando eso. ¿Para qué es ese cartel? Es para... 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 Y esto tenéis todo el cole decorado, ¿no? Porque yo he visto muchos carteles, muchos dibujos. ¿Sí? ¿Y os gusta lo que estáis haciendo? Sí. ¿Sí? Bueno, que le da un poquito de vergüenza. También por allí tenemos... ¿Qué te pasa? No queréis parar nunca. No queréis parar nunca, ¿verdad? Hay que ayudar siempre, ¿verdad? Me encanta. También hacemos actividades súper chulas. ¡Hala, qué chulo! Bueno, el compañero también nos está enseñando otro de esos puntos que se están preparando llaveritos. Así que nada, yo me voy ya casi que a despedir de esta clase porque no es lo único. Así que, chicos, ¿me escucháis un momentito? Nos despedimos todos antes de que nos vayamos para que nos vean a todos bien en casa. Os venís todos por aquí y nos despedimos todos. ¿Os parece? ¿Sí? Sí, pero tenemos que hacerlo bien. Pero cuidado, no, no. En el suelo todo, en el suelo todo para que nos veamos. Ahí. Venga, ya. ¿Estamos todos o qué? ¿Sí? ¿Estamos todos? No, pero oye, hay hueco para todos. Salimos todos. Si algo tiene, la cámara es que nos coja a todos. ¿También? ¿Que tú cumples? ¿Sí? Bueno, fue ayer, pero... Ah, bueno, pero felicidades, se lo decimos. Pues nada, chicos, nos despedimos todos diciendo adiós. ¡Adiós! Bueno, pues ahí estaban los pequeños de esta clase del Tomás Iglesias. No son los únicos que están trabajando por la recuperación del Ibis Eremitas. Lo vamos a comprobar a lo largo de este programa porque nuestra compañera Raquel Ramírez estuvo en más clases en los tres segundos que participan en esta iniciativa escolar. Una iniciativa escolar que el viernes vamos a intentar hablar también con ellos porque van a estar repartidos en diferentes puntos de Conil de la Frontera para dar a conocer este asunto. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de asuntos medioambientales. Vamos a seguir hablando de iniciativas, de gente que, la verdad, debería de haber más, como estos chicos o como este señor, un señor de la muela que, atención, en estos años se dedica, después de su jubilación, a reforestar, él de manera particular, o por lo menos plantar por diferentes lugares, árboles de vejer de la frontera, árboles, árboles de todo tipo, árboles que incluso cuida, hace crecer y los regala, los regala para que la gente los pueda plantar en sus jardines, en sus casas. Bueno, pues vamos a conocer esta curiosa iniciativa de la mano de nuestra compañera Ana Gomar, que se ha desplazado hasta la muela, donde se encuentra esta persona, esta persona que, si no me equivoco, muchos árboles y diferentes que tiene, ¿verdad, Ana Gomar? Pues en la tarde de hoy nos hemos venido hasta la muela, hasta una finca, para conocer la iniciativa de un vecino de vejer, un vecino muy concienciado con el medioambiente y que ya hemos hablado con él en algunas ocasiones, pero que hoy vamos a hablar para que nos detalle pues esta iniciativa que ha tenido él y vamos a hablar con Juan Sánchez. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que ya somos caras conocidas, pero esta iniciativa también teníamos que darla a conocer. Además que es verdad, pero vamos a ver si se olvida ahí un poquito de mí y se va a ir para... Cuéntanos, Juan, hay una iniciativa que estás llevando a cabo, ¿no? Y que te tiene loco. Ah, mire, yo he vivido todavía de los árboles. Mi profesión ha sido de monte forestal y entonces lo mío ha sido recuperar árboles y cuidarlos. Entonces, una vez jubilado, continúa con el mismo hobby, digamos, con el mismo tema. Pero nunca decía yo que ponía un árbol aquí ni lo quitaba allí, sino que cogía un árbol, lo ponía en una vía pecuaria, en un terreno público, aquí en una parcela de un amigo, en donde fuera. Pero hablando con unos amigos en el pueblo, me dijo que tenía unas plantas un poco, para mí, muy valiosas en su casa y que no podían vivir donde estaba. Entonces fuimos a verlo y efectivamente. Ya yo también me conciencié, di una vuelta por el pueblo y vi que había muchas plantas, en los barcones, en las terrazas, y decidí recuperar esas plantas y ponerlas. Muchas van de procedencia, destino, y otras las que aún no tienen destino me las traigo aquí. Algunas porque están muy débiles y las recupero, quiero recuperarlas un poco, y otras porque aún no tienen destino. Y ese es mi joven ahora. No para ni cuando está jubilado. ¿Y para qué? Entonces, para aquellos que le queden claros, te pueden llamar, si tienen alguna especie. Evidentemente, donde sea yo la recojo. Ayer fui a recoger unas cuantas que hay ahí al campo de Gode Chiclana. Había allí, me llamaron de allí una señora y me dijo, mira que tengo unas plantas aquí que he leído esto en Facebook que para acá y para allá. Digo, pues no las tiro y que voy por ellas. Y fui y me las traje, las tengo aquí. Son pequeñitas, las tengo que recuperar un poco antes de llevarlas a destino. ¿Y esa especie, aquellas personas que quieran acoger, tener una planta de esas que tú recoges, ¿cómo lo tienen que hacer? Que me llamen por teléfono en VG, me conoce todo el mundo. Y si es de afuera, que se informe. Y lo que no voy a acceder plantas a sitios donde no puedan vivir. Porque cada planta necesita un terreno determinado y una zona determinada. Tú no puedes poner una planta de primera magnitud, un árbol grande, en una calle, en una avenida, en una plaza o en una urbanización donde a los 10 años le esté estorbando al chalet de al lado. Entonces, hay que ponerla. Las plantas donde tenga, el terreno sea apropiado a la especie y que tenga posibilidad de morir de vieja. Que no haya problemas ni con vecinos ni con nadie. Y esa es la política que llevo yo en cuanto a las plantaciones. ¿Cuántas plantas has recogido desde que empezo? Ah, pues llevo unas semanas y tendré más de 40. Y ya con listas de espera, ¿no? Sí, efectivamente. Y listas de espera. Y mira, pues aquí tengo una muestra a las que no tienen destino o no han ido a destino porque destino tienen casi todas, menos las pequeñas estas. Estas pequeñas, este va hoy que está preparado porque va a una parcelita que me la ha pedido. Ya está preparado para dejarlo esta tarde. Tengo dos pinzapos que me han mandado un amigo de Grazalema al cornoque que al cornoque lo coge la gente de la bellota porque la gente sale en el campo coge la bellota por curiosidad la echan en una maceta sale en la maceta y después no saben lo que van a hacer con ella. Pero lo que más me afectó de todo fueron estas dos sabinas. Estas dos sabinas estaban muy en unos recipientes muy malos entonces yo las estoy recuperando un poco pero ya esas tienen destino también van a su sitio ya. Toda a la palmera va a una plaza del ayuntamiento o sea que toda la planta que sea de jardinería tiene destino porque yo estoy al habla con la conceja de parques y jardines y entonces van a plazas a avenidas a lo que haga falta en el pueblo y las demás que sean por ejemplo los pinos que son de primera magnitud son árboles estos los tengo que recuperar sacarlos de estos recipientes y ponerlos en recipientes para recuperar. Claro que hay algunas que llegan pues con más pequeñas más grandes y aquí intentamos darle un poco de vida y darle las palmeritas esas que me las trajeron las recogí yo ayer pues las tengo que pasar al recipiente más grande y ponerlas siquiera como está aquella antes de darle destino y si alguien la quiere de pequeñita para recriarla pues trabajo que me ahorra a mí. ¿Eso que se ahorra? Claro. ¿Es una especie que tenga que sea el centro de atención de aquellos destinatarios por así decirlo? Pues a mí la que más me piden es tal o esta otra. A mí me han pedido ahora tengo una lista de tres de enshirimoyo en encina dos dos encinas pero la encina es muy difícil en vez es muy difícil tengo una muy buena pero que ya está puesta en su destino y evidentemente no se va a quitar va a dar destino mira la revoluta esa que está puesta ahí estaba tirada en una cuneta con una planta muy pequeñita muy mala y esa se puso y ya no se quita esa ya se va a quedar ahí ¿Esa se la va a quedar a usted? Esa se queda a mí para recuerdo y la verdad ahí sigo si alguien ya la intención mía independientemente de poner planta y de darle una segunda oportunidad a planta es a ver si en otros pueblos o en este mismo pueblo hay personas que cojan la misma iniciativa Concienciar Exactamente yo estoy seguro que en cualquier pueblo Benalú, Medina Barbate Coní hay muchísimas plantas en maceta que ya no pueden vivir entonces la idea que no tiene parcela mira hay muchos amigos que tienen parcela gente que suelen comprar parcela que están que no tienen nada pues se les facilita si se van a gastar dinero lo dudan pero esto es sin ánimo de lucro de ninguna clase cuando tú le dices que se la regala vienen por ella eso es yo se la regalo incluso si no saben ponerlas voy y se las pongo y le digo lo que tienen que hacer para que vivan ¿Completito? yo para que se muera no doy ni las doy ni nada tienen que darle la posibilidad de seguir viviendo es importante que toda la población otros pueblos de la comarca se conciencien en hacer darle una segunda vida a estas plantas que no quieren yo evidentemente esta oportunidad la aprovecho para eso pero a mí no me gusta salir en cámara pero bueno es bueno es por un buen motivo Juan ah evidentemente si no yo no lo haría pero creo y anoche tomando café anoche con un amigo me dijeron que en una vía pecuaria había puesto cuatro plantas recién puestas y que tenían sus protectores y todo yo quiero ir a verla porque las pusieron antes de ayer yo no sé si ya es porque ha visto la idea o porque es una persona que también le gusta entonces es bueno si somos dos personas iguales cambia impresiones cambia plantas y llevar el proyecto para adelante entre los dos o entre los tres o entre los cinco y así expandirse también pues a otros municipios ¿no? si es posible la idea es esa que las plantas no se pierdan y que no se tiren en las cunetas y que no se si no se vale hoy tenemos muchos déficit de plantas en todo entonces para adelante yo aquí no puedo poner mucha como veis la parcela que tengo que no es muy grande está masífica de plantas chiquitita caben mucho pero cuando se ponen grandes ya no cae lo crecen la planta yo más o menos la comparo como los animales de compañía cuidado el animal de compañía cuando es chiquitito lo tiene en cualquier sitio pero cuando es grande ya estorba y la planta es igual tú tienes una planta chiquitita la pone en el patio la pone en la terraza la pone en cualquier sitio pero luego cuando ya tiene como la sabina o la palmera ya empieza a decir eso ya hay que quitarlo de aquí y ya hay que quitarla y entonces muchos de ellos para quitarla las tiran y otro las deja sufrir mucho los recipientes muy pequeños y aunque la planta está viva pero está sufriendo muchísimo no tiene no tiene comida no tiene y está sufriendo muchísimo entonces como un ser vivo vegetal pues darle darle algo porque esto vino aquí casi como eso estos están pidiendo que la planta pues este vino muy mal bueno lo puse aquí yo tengo un abono especial le he hecho esto bonito lo voy a ver mimándolo y eso te va a decir y mira está bien que lo cuides pero el cariño y el mimo y hablo con ellos se van se van y que es importante también que le demos cariño este es mi hobby y si ustedes con vuestro trabajo podéis buscar árboles bien para plantar o bien que no estorben que estorben y que lo tengan que quitar aquí está el sitio donde traerlo ya pues eso a todos los que nos están viendo ¿no? que aquellos que que no quieran o que no puedan tener alguna de esta especie ¿no? mira lo fácil que es la la parrita esa que está ahí bravía que es una parra bravía que eso se ve en un vallado y no pero pero está está calificada como vulnerable entonces eso se pone en un en un vallado que sea un poquito fresco y eso coge unas de esas grandísimas y después echa una uvita pequeñita muy buena y eso es comida para los animales los pajarillos ahí come todo el mundo y después con otra particularidad que que son los pajarillos que cuando se comen las semillas a través de de los excrementos van ellos mismos replantando o sembrando y dándole la especie más más vida por ahí y entonces eso es mi idea se nota que le gusta que está disfrutando cerca de 80 años ya no sé cuánto voy a estar aquí más no digas eso Juan por Dios si los años yo doy gracias a Dios todos los días por estar como estoy si hombre pero que este proyecto dura muchísimos años más vamos a intentarlo aquellos que quieran contactar con usted como lo pueden hacer pues mi teléfono yo lo doy porque como no me van a pedir dinero puedo ir al teléfono y a través de redes sociales también ¿no? sí, sí Facebook la en en esto hay muchísimos Facebook tengo muchísimas de estos muchísimos contactos y en WhatsApp el casarro está lleno siempre está siempre quitando de ahí está quitando cosas entonces el teléfono es el 628 480119 mi hijo me riñe porque dice que no lo dé pero bueno es por una buena causa así como yo digo que no tengo nada que esconder ni nada que pues lo doy pues yo solamente lo que quiero es recibir llamadas de amigos de amistades y de colaboradores no quiero de otra cosa pues nada Juan muchísimas gracias por atendernos a ver como veis este tendido que está aquí no está por gusto a ver vamos a enseñarlo esto es recoger el agua de lluvia con la cual yo riego al máximo las plantas que tengo o sea aquí se aprovecha todo aquí apañado no hay quien le gane veréis están los recipientes llenos con toda la agua de lluvia la almaceno en cacharro aquí y después las plantas las voy manteniendo con esa misma agua que falta para otro lado pues nada Juan ahora sí muchísimas gracias por atendernos que yo sé que esto cuesta un poco de trabajillo pero bueno yo agradezco que saques este boquecito para nosotros que vamos a sacar de un campero cosa de campo pues nada Juan muchísimas gracias de nada y nosotros pues también vamos a invitar a todos aquellos que tengan alguna planta que no puedan cuidar ya saben llame a Juan y él le va a dar destino y le va a dar una nueva vida evidentemente se le va a dar la posibilidad de una nueva vida y como venga uno y me diga me voy a llevar un chaparro le digo digo donde lo voy a poner en tal sitio como tenga duda le digo no te lo doy y punto para que se muera pues nada Juan gracias de nada bueno pues ahí está esa historia de este vejeriego en la muela y de esos árboles que se van a ir plantando por toda esta localidad por este municipio el municipio de Bejer de la frontera y nosotros de Bejer nos vamos a ir ahora hasta Barbate en Barbate atención este pasado fin de semana el club de remo barbateño lo ha vuelto a hacer ha vuelto a conseguir medallas medallas en un torneo en este caso andaluz y por ese motivo nos hemos ido hasta Barbate para conocer pues cómo está el club viviendo estos momentos y estas mieles del éxito deportivo y es que son de los mejor de lo mejorcito que hay ahora mismo en el panorama de este deporte de esta disciplina deportiva y de ello nos habla en estos momentos nuestra compañera Raquel Ramírez con quien vamos a hablar vamos a hablar precisamente si no me equivoco con el presidente de este club deportivo Barbateño Raquel Ramírez adelante hoy me he venido hasta el club de remo barbateño porque están de enhorabuena y es que han conseguido dos oros pero para hablar un poquito más de esto conocer un poquito más de profundidad de este club y que se esconde detrás de esos dos oros me encuentro ahora mismo con Manuel Heredia muy buena buenas tardes presidente de este club de remo de aquí de Barbate y buenas noticias esos dos oros bueno para nosotros es un orgullo poder contar con estos dos primeros oros que tenemos en esta primera jornada de la sexta liga de banco de Yahoo de banco fijo y ya te digo contento y esperar a seguir sumando bueno nos hemos venido hasta un rinconcito que tenéis me decías más o menos acondicionado para entrenar y para guardar algunos de los materiales que no todos pero bueno algunos bueno como ya ves es un poquito chico pero bueno acogedor acogedor lo tenemos acogicionado un poquito para el tema de lo que es nuestra herramienta de trabajo que es el Yahoo que es el bote con el que participamos en esta regata y aquí tenemos nuestras maquinaria donde día a día podemos entrenar un poco y poder sacar un rendimiento bueno para la regata Manuel esta es la embarcación con la que se han conseguido esos dos oros sí esta es la embarcación la llamamos Yahoo ¿cuáles son las cualidades de esta embarcación? pues estas cualidades mira fibra de carbono su peso es de 150 kilos y van osos remeros y un patrón que es el timoné en este caso así se reparten no sé que yo cuando he llegado se lo he dicho yo pensaba que esto era más pequeño yo lo he visto enorme y me llama mucho la atención pues cada uno no sé si estos son no sé cómo van sentados cuéntame un poquito porque no tengo ni idea Manuel y estoy segura que hay mucha gente como yo que nos está viendo que no tiene ni idea tampoco bueno esto aquí la verdad es que afición poca a esto la verdad somos cuatro locos que empezamos con esto y todavía estamos aquí y hoy en día nos podemos llamar a disorso de poder contar con dos tripulaciones hasta el día de hoy pues esto es muy fácil mira este digamos que es el asiento donde encaja porque aquí nos vamos sentados va encajado digamos para que nos entendamos todo el mundo el hueso cookie es lo que apoya aquí y los pies va presionado con la barra que llevamos atrás que es un regulador que según tu medida te lo pones a la medida que tú puedes ir y ves unos numeritos que tienes al lado que para cada cada remero no es en la misma distancia según la altura que tú tengas se va regulando siempre intentamos regular lo que es los pies para que la tacada con el tolete que estás viendo sea siempre la adecuada al final esto es un poco no sé si cada remero tiene su sitio y tiene ya sus medidas cogidas o esto cada día es algo nuevo no, no cada remero tiene su sitio y sus medidas aquí se mide la persona cuando entra se mide se le adjudica su medida digamos de culo y de pie y siempre intentamos que no nos hagamos daño porque si vamos remando incómodo o mal nos podemos perjudicar la espalda o nos podemos hacer daño en cualquier momento ¿siempre hay unas posiciones determinadas para cada remero o esto la posición no importa ya es un poco más porque coges esa posición y te sientes cómoda ahí? No, en este caso es donde entra digamos el al que tenemos supuestamente como director deportivo digamos en este caso para llamarlo así que es el que estudia un poco la situación y es el que dice tú que eres más alto atacas más vas a digamos el marca de estribó que sería en este caso el que va marcando la boga y después está el marca de babor que es el que le sigue y el segundo de estribó segundo de babor tercer de estribó hasta llegar a prueba que es el último y ya es según lo que vayamos viendo lo que le venga mejor al bote aunque no lo creas esto es más de técnica y preparación que físico físico tienes que tener pero aquí lo que cuenta es lo que cada uno pueda decir porque tú eres corto al igual no hace el mismo ataque que yo que soy más alto entonces es él el que se encarga de poner a cada uno en su sitio al final supongo que es un equipo que todas las piezas valen y que obviamente la distribución tiene mucho que ver como bien decía y es que parece algo muy sencillo pero cuando ya te acercas lo miras ves cada detalle yo creo que desde fuera es cuando se ve realmente lo que hay detrás de todo esto que yo creo que de fácil poco nada de fácil nada nosotros nos llevamos no creo que son seis años siete años ya con esto y al principio cuando ves tú los vídeos ahora de cuando ya estás un poco más profesional de lo que estás haciendo a lo que hacíamos al principio no tiene nada que ver aquí aunque quieras que no esto es como los coches de la Fórmula 1 le vas al arerón para que no coja viento pues esto es igual los centímetros en el agua es determinada para poder ganar una regata y los pesos sobre todo después de tanto esfuerzo de tanto sacrificio porque supongo que esto también tiene su sacrificio te tienes que que venir tienes que entrenar como bien dices cuidar el peso cuidar tu tu estado físico la salud supongo que también entonces cómo os sentís que ya me has dicho que muy bien pero bueno quiero saberle un poco más cuando conseguís esos dos oros ¿cuál es la sensación real? aunque me decías que bueno que no has estado en esta ocasión pues desde dentro pero supongo que sabes la sensación que más o menos se vive en ese tipo de situaciones hombre la sensación ya te digo como te he comentado antes por motivo de mi trabajo no puedo estar 100% volcado en este club en el que llevo tantos años ahora mismo tenemos te lo tengo que decir porque tenemos un niño de 13 años montado a Artimón que ha cogido toda la responsabilidad mía que era yo era Artimón de esta embarcación la lleva él y para nosotros ya te digo es muy grande saber y salir al agua y querer hacer lo mejor posible y cuando termina de ver los resultados y quedas primero te impulsa que el lunes cuando empezaba con los remos no venís sin ganas sino a venir a mejorar para la siguiente jornada que dentro de dos semanas la semana que viene este sábado no el que viene en Málaga podés hacerlo mejor que lo que hemos hecho o igual pero siempre mejorando la situación pero ya te digo que lo que más puede tener un remero es conseguir un primer premio en el agua entre qué edades se mueven más o menos los remeros aquí suelen venir remeros de todas las edades para Artimón no hay edad pero lo que es cadete puede rondar sobre los 12 años o 13 años desde cadete después juvenil absoluto veterano ya son bastantes modalidades entre masculino y femenino aquí da igual el remo es para las dos iguales me decías también que falta afición no no solo en Barbate sino vamos a movernos un poco más incluso en el resto de la comarca me pongo yo siempre me pongo como primera de ejemplo soy de Conil y de remo entiendo muy poco por no decirte nada lo que me acabas de explicar entonces falta afición que se podría hacer que os gustaría conseguir desde este club de remo aquí en Barbate hombre mira en principio nosotros nos marcamos siempre cuando empezamos nos marcamos un objetivo que fue conseguir hacer un club lo hicimos fue conseguir hacer unas embarcaciones la hicimos y a raíz de ahí pues nos vemos marcados por ejemplo con clubes de Málaga como el club de remo mediterráneo que tiene una afición espectacular que tiene que pueden traer tranquilamente a remarte a una regata te puede traer 14, 15 tripulaciones tranquilamente entre cadetes aquí la regata tú hablas del remo y todo el mundo se va con la regata del Carmen hay gente que tú le mientes al yahú y no sabe lo que es un yahú entonces nosotros en varias ocasiones hemos ido a colegio hemos estado hablando con niños pero no hay esa afición esa mijita que tiene por ejemplo el fútbol el padre eso no lo hay entonces hemos hecho varios llamamientos hemos hecho pero aquí por ejemplo no se cobra cuota esto es un club que como te he dicho antes cuatro locos se borcaron con esto y nos movemos a todas horas para conseguir un poco de dinero para poder pagar las instalaciones porque tenemos que pagar las instalaciones pero la afición todavía no está concretada en lo que es un remo ni el deporte del remo le falta yo creo que le falta esa chispa todavía ¿cómo se podría conseguir esa chispa? eso también esa cara es de eso me gustaría saber a mí ¿no? si yo lo supiera ya te digo que no yo sino todos los que pertenecemos a este club lo que queremos es que por ejemplo mira ahora yo me veo en la sombra de que ha venido un niño con 13 años y me ha quitado a mí yo creo que en este bote de hoy en día de mis compañeros que empezaron conmigo hay 4 o 5 que si vienen niños de 16 años y los quitan ellos serían los más felices del mundo consiguiendo el objetivo que tenemos que es tener esto abierto que es lo que nos gusta el remo pero no tenemos ese empuje ahora mismo de poder decir podemos una cantera que podemos nosotros dedicarnos a trabajar por fuera que es el trabajo sucio que se hace y no tener que remar pero en este caso no tenemos que hacer el trabajo sucio y remar para poder llevar el nombre de Barbate a cualquier sitio donde hemos estado yendo por ejemplo que ahora hace cuestión de un mes y medio estuvimos en Sevilla en larga distancia y también fuimos campeones en larga distancia el año pasado lo vimos repetir en Málaga el campeón de larga distancia son varios premios que todavía tampoco estamos digamos en un listón como es reconocerlo que el club de remo mira lo que está haciendo sino estamos ahí a la sombra de todo el mundo pero siempre está el club de remo ahí que es lo que me gusta de esto que nadie miente al club de remo pero siempre está ahí y hay mucha gente que no lo reconoce ¿qué hay que hacer? a lo mejor hay alguna persona que nos esté viendo desde casa no sé si es necesario ser de Barbate o se pueden venir de otras localidades o cuáles son un poco los requisitos para formar parte de este club no, mira aquí nosotros las puertas no se las cerramos a nadie aquí da igual que venga ahora mismo tenemos remando con nosotros una no sé si es Lobaca o una chavala que vive en San Ambrosio una mujer con no sé si tiene 38 o 40 años y está remando un veterano con nosotros un compañero que es Gorka que también también de afuera vive también en San Ambrosio y también está con nosotros aquí lo único que se requiere es ganar de remar pasarlo bien y formar parte de un equipo nada más ya puede venir de Barbate de Australia de Nueva York donde quiera ganas de remar y pasarlo bien y esfuerzo y sacrificio que es lo que quiere este deporte porque como bien dices no hay pago de cuota o sea que en teoría tampoco es un deporte o sea puede ser caro porque obviamente los materiales que estamos viendo no cuestan 5 euros pero bueno lo que es a la hora de trabajarlo de disfrutarlo es excesivamente caro o es algo que que bueno que está dentro de los límites más o menos de los parámetros que se puede permitir la mayoría de personas bueno tenemos como referencia los clubes de Málaga y ellos cobran su cuota que puede ser una cuota la que paga un niño en el fútbol que son por decirte un precio a lo mejor un 20 euros al mes nosotros llegamos al acuerdo yo como presidente en este caso y varios de la junta que si ya nos costaba trabajo formar una cantera sin sin cobrarle con Trima poniendo una cuota entonces decidimos bueno pues nos movemos movemos subvenciones hacemos regatas hacemos eventos formamos lo que hay que formar hacemos lo que hay que hacer pero intentamos hacer lo que nos gusta y es que todo el que venga disfrute del remo sin pagar ¿qué pasa? que a la hora de cuando hay una regata como te he comentado antes se hace un una especie de evento aquí dentro donde lo podamos montar donde podamos dar un servicio de comida y aquí nos volcamos todo el mundo igual que el que reme como el que no reme entonces no cobramos cuotas aquí lo que se depende todo el mundo debe saber que hay que trabajar trabajar y trabajamos para nosotros para que no nos cueste un duro porque si encima de que me cuesta montar un niño aquí montar 10 niños de 8 años de 12 años ¿cómo le voy a cobrar una cuota? entonces le damos los servicios pero se los damos gratis y eso yo creo que muy pocas escuelas deportivas hacen eso la verdad que sí yo ahora mismo haciendo un repaso eso es bastante complicado encontrarlo pero ya sí antes de despedirnos obviamente hacemos un llamamiento a todas esas personas que puedan estar interesadas ojo que pueden probar y si no les gusta pues nada tampoco pasa nada pero por lo menos probar y pasar un buen rato pero Manuel antes de despedirme me gustaría saber cómo se pueden poner en contacto con este club o contigo directamente para las personas pues bueno que le pille un poquito que no sepa si a través de redes sociales o si hay algún punto en el que puedan acudir que siempre haya alguien no sé nosotros tenemos nuestra página del club de remo que es Barbate Club de Remo ¿vale? en el Facebook también tenemos nuestra página aparte de eso tenemos lunes, miércoles y jueves y algunos creo que algunos sábados siempre el club está abierto porque hay entrenos en el agua que es lo que llamamos nosotros el club la embarcación esta de absoluto ¿vale? que es la que hace el entreno en el agua y vienen los veteranos que también entrena con ellos que aquí suele haber unas 15-20 personas más o menos lunes, miércoles, viernes a partir de las 6 de la tarde en el puerto deportivo pesquero junto a la Cruz Roja antiguamente ¿vale? está el club Barbate Abierto para todos los que quieran y si son niños pues mejor que nos hace falta cantera pues nada pues muchísimas gracias y una vez más enhorabuena porque hemos conocido también todo lo que hay de fondo detrás de este club todo el trabajo que hay pero obviamente la noticia ahora mismo son esos dos oros así que os damos la enhorabuena a seguir trabajando a seguir con esa fuerza con esas ganas y nosotros pues nos despedimos aquí de este club eso sí yo ya me he quedado con la intriga de todo esto así que estaremos seguramente muy atentos a todo lo que ocurre alrededor de este club en esta liga y lo he dicho una vez más muchísima suerte y nada a apuntarse que oye que esto todo es probar y los mismos están formando parte de algunas de estas competiciones Bueno pues ahí dejamos a Raquel Ramírez con ese reportaje sobre este club de remo de Barbate desde aquí muchas felicidades y nosotros que dentro de un ratito vamos a volver porque tenemos más cuestiones que ofrecerles en este programa de hoy en un ratito después de la publicidad vamos a seguir con los chicos y chicas que están con ese magnífico proyecto para apoyar al Ibis Eremita el sueña y bisueña del Tomás Iglesias vamos a seguir conociéndolo después de la publi además también después de la publicidad tendremos aquí con nosotros a un representante de la Marea Blanca porque hablaremos sobre sanidad y sobre la situación del centro de salud de Barbate y por supuesto también dentro de un ratito vamos a hablar de carnaval porque si no hablamos de carnaval en este programa últimamente no parece la janda de cerca así que estaremos en el Falla con Rocío F. Villarejo una sorpresa que tenemos preparada desde allí y por supuesto también vamos a estar en Conil en una conexión en directo con nuestro compañero Alberto Ayuso sobre un tema que le va a gustar no voy a decir nada más eso sí lo verán después de la publicidad volvemos enseguida hasta ahora bueno que corta se hace la publicidad a veces no bueno pues ya estamos de vuelta ya estás viendo de nuevo la janda de cerca en tuya con el televisión y en 8 la janda bueno pues aquí en este programa como hemos dicho hoy estamos muy ecológicos muy medioambientales muy verdes y es que estamos apostando en este caso por la recuperación de especies en peligro de extinción en la comarca de la janda tenemos la suerte de que se está reproduciendo y muy bien el ibis eremita una especie un ave que está en riesgo de desaparecer y que curiosamente tenemos una población excelente y que se está reproduciendo muy bien aquí en Bejer Conil bueno pues por esta zona bueno pues hay unos chicos y chicas de segundo de la primaria que atención son para comérselo ya han visto algunos de ellos con nuestra compañera Raquel Ramírez bueno pues hay más más chicos trabajando para ayudar al ibis eremita por eso vamos a conocerlos Raquel Ramírez ha estado con otra clase de segundo de primaria en el Tomás Iglesias en Conil de la frontera donde ha surgido esta idea excelente idea que desde aquí aplaudimos así que vamos a conocer un poquito más qué es lo que están haciendo estos pequeños y ahora nos hemos venido hasta esta segunda clase estamos concretamente en segundo B y estamos con María María te estaba diciendo que son todos más buenos que el pan están estupendos vamos están súper implicados en el proyecto y como esto les encanta pues mira qué bien están trabajando qué se está haciendo en esta clase en este segundo B pues mira concretamente ahora estamos haciendo los carteles para publicitar la venta de papeletas que como el viernes vamos a ir al Piojito a venderla pues ellos van a colgar por el pueblo los carteles diciendo la hora y el sitio en el que vamos a estar para que todo el que quiera pues vaya y colabore con el proyecto ¿ya se han pegado algunos carteles o estos son los primeros? algunos se han pegado ya pero pocos hoy va a ser cuando van a salir ellos ya a pedir permiso por supuesto primero si los pueden colgar y después ya pues publicitarlo seguro que sí que tienen ese permiso y más cuando vean esos carteles tan bonitos que están preparando por supuesto que sí lo están haciendo ellos vamos todo idea de ellos y muy implicados ya te digo en el proyecto de colaborar con el medio ambiente porque además supongo que estarán también muy implicados por el tema hacer una excursión también a la torre de Castilnovo van a conocer supongo que se están metiendo en un mundo totalmente desconocido para ellos también con el tema ojo del reciclaje que ya lo conocen bastante pero implicarse tanto en un proyecto les hace quizás estar más comprometidos aún ellos están muy comprometidos porque es algo que les toca de cerca es un animal un ave que es de su pueblo entonces saber que todo lo que están haciendo va a repercutir en su entorno les motiva mucho y algo además que ellos han propuesto desde el principio todas las actuaciones que vamos a hacer porque este proyecto lo han ido montando ellos la idea se lanza para salvar a una especie en peligro de extinción pero la especie la eligen ellos y entonces ver que van a ir a una excursión donde van a ver lo que ellos están trabajando y que lo que recauden va a ayudar a contribuir a salvar a esa especie pues entonces los motiva mucho más es algo que sale de ellos entonces todo lo que sale de ti te implica mucho más en eso ¿son conscientes quizás de todo lo que están haciendo o para ellos es más un juego? yo creo que que son conscientes en parte de que de que tienen que colaborar con el medio ambiente pero creo que de momento hasta que no vean todo lo que van a conseguir no son conscientes de que desde nuestra clase van a contribuir de una manera muy grande a lo que hace una asociación entera que salva a una especie o sea que que es algo que les va a enseñar mucho pues bueno María si te parece vamos a hablar con algunos de estos pequeños que están aquí me han dicho que me vengas por aquí muy buenas chicos hola ¿cómo te llamas? Aicha Valentina ¿y por aquí? Gabriel bueno ¿qué estáis haciendo los dos? estamos haciendo un proyecto que se llama Ibi Sueño ¿y os gusta formar parte de este proyecto? sí mucho ¿sí? y también os gusta colorear por lo que veo ¿no? sí a ver ¿enseñáis a la cámara el dibujo que tenéis los dos? enseñárselo bien ¿esos son vuestros colores favoritos? sí o estáis eligiendo un poco al azar ahí sí ¿no? vamos a hacer vamos a ser realistas porque ¿cuál es tu color favorito? el fucsia el fucsia bueno aquí vemos rojo fucsia poco ¿no? no has cogido tu color favorito ¿no? fucsia no tengo tengo rosas y guía bueno oye pues con eso nos podemos nos podemos hacer el apaño bueno ¿qué pensáis de este proyecto de ayudar no solo a Ibi sino también a todos los animales? que también estamos ayudando al medio ambiente claro porque si no he entendido mal también estáis pensando en recoger toda la basura cuando vayáis de excursión ¿no? un día vamos a ir a la playa a recoger toda la basura que hay en la arena que hay que decirle a los mayores y a los niños que tiran las cosas que tiran la basura al suelo que la recojan y que la echen a la basura pero porque no cuesta nada de trabajo ¿verdad? no solo hay que cogerlo y tirarlo y tirarlo a la basura y listo ¿verdad? y no ensuciamos nada ¿verdad? sí entonces ¿tenéis muchas ganas de hacer este proyecto? ¿de seguir con este proyecto? sí, mucho ¿y tenéis ganas de ir a pegar los carteles? sí oye, ¿y habéis practicado de cómo hay que pegar los carteles? ¿os lo han contado o eso está fácil? fácil sí, ¿no? es algo que lo tenéis controlado pero hay que pegarlo con fiso es verdad es verdad es que yo también ¿verdad? ¿y qué vais a hacer? ¿vais a ir por las tiendas? ¿y le vais a pedir permiso para colgarlo? ¿para qué? ¿para qué es necesario colgar estos carteles? para que la gente pase y que se informe porque ¿dónde tiene que ir la gente a comprar estas papeletas? ¿dónde vais a tener el puesto? en el mercado y en el piojito también, ¿verdad? sí ¿y con qué pueden colaborar la gente? pues comprando una papeleta que son estas ¿ah, que las tienen? estas son pegatinas las pegatinas las tiene la maestra bueno pero nos vale, ¿no? esas son las pegatinas las pegatinas muy chulas ¿esas también las vais a colorear? ¿o esas no? no sé esa de momento no sabemos pero bueno lo que sí es cierto es que muchas gracias a los dos chicos que vaya todo muy bien y compañero como podemos ver la clase está súper concentrada a ver si puede si puede enseñar aquí cada niño es un mundo María y es que no hay más que mirar los carteles de cada uno para ver por completo cada uno muestra ahí un poco también su personalidad y su forma de hacer las cosas pues bueno no me queda más chicos que daros las gracias a todos y son niños muy buenos están todos muy concentrados digan lo que digan así que chicos si os parece nos despedimos todos saludando a la cámara y decimos adiós si allí allí a la cámara allí allí adiós bueno desde luego que estos pequeños son para comérselos estaremos dentro de un rato con más datos sobre esta iniciativa y conociendo a más pequeños participantes las tres clases de segundo de primaria del Tomás Iglesias y nosotros ahora vamos a hablar un poquito de carnaval nos vamos a ir hasta Conil de la frontera porque vamos a conectar con nuestro compañero Alberto Ayuso que está en estos momentos en un taller de costura taller de costura donde se está confeccionando los disfraces para este carnaval de Conil desde la asociación desde la peña de los Javigueros Alberto Ayuso cuéntanos a ver cómo se hace un disfraz a ver si te vemos a ti también coser por ahí pues así es Guillermo nos hemos venido hasta Conil de la frontera concretamente para hablar con la peña en los Javigueros y es que esta peña de Conil todo el mundo la conoce por el carnaval por su tradición carnavalesca y cómo se involucran en la celebración de esta fiesta en Conil y para hablar de ello porque están ya preparando sus disfraces para la gran cabalgata de Conil que tendrá lugar pues en una semana dentro de muy poquito quedan muy poquitas semanas ya para disfrutar del carnaval en Conil de la frontera y por supuesto de esa cabalgata de la que van a participar como no puede ser de otra manera la peña de los Javigueros estamos con Carmen Durán que es la secretaria de esta peña Carmen intuyo que ya nervios y ultimando ya los detalles ya nervios por los disfraces nervios porque ya va quedando muy poquito desde luego llevamos ya por lo menos ya más de tres semanas liado de ellos están ellas unas están pegando otras están cociendo tenemos mucha ilusión como todos los años a ver eso porque siempre se espera ¿no? con ilusión con ganas ese disfraz de la peña de los Javigueros que siempre pone ese toque distinto ¿no? en el desfile la verdad es que sí todo parece ser que todo con ella está esperando el disfraz de la peña de los Javigueros por eso hacemos un poquito intentar grande que el disfraz sea colorido que vaya mucha gente que tenga mucho ritmo y yo creo que lo estamos logrando ¿eh? por lo menos de aquí para atrás y así Dios quiera que este año sea igual Carmen porque la peña de los Javigueros es muy importante en el carnaval de Conil ¿no? es una peña señera de las de siempre ¿no? que ha colaborado y ha participado de manera muy activa en la organización de esta fiesta la peña de los Javigueros tiene 32 años en Conil la peña de los Javigueros ahora mismo no tiene sede estamos prácticamente en la calle porque no se puede con un alquiler no se puede pagar una luz no se puede pagar una basura industrial entonces nosotros hacemos eventos hacemos actos que siempre recogemos algo pero no lo suficiente como para mantener una peña durante todo el año no imposible y nada pues tiene 32 años hacemos lo que es la mejillona fue pionera fue la que aquí en Conil sacó lo que era el pregonero la presentación del cartel también la sacó la peña de los Javigueros son cosas que se quedan muy atrás que nadie prácticamente lo saben una presentación del cartel que va a tener lugar pues muy poquito dentro de nada el próximo sábado ¿no? efectivamente el próximo sábado lo vamos a tener en el escalón de pleno del ayuntamiento donde habrá un protocolo y a ver con el ayuntamiento que colabora mucho con los Javigueros y ya luego pues para el pistolitazo de salida pues nos iremos al Cine Moreno donde actuarán todas las agrupaciones respaldado siempre ¿no? la peña por las agrupaciones carnavalescas de Conil por supuesto por supuesto porque si no hay agrupaciones no hay carnaval por mucha peña que haya las agrupaciones las que acercan en Abandoniz en Conil en todos lados pues Carmen yo estoy viendo no paro de ver tela no paro de ver porque aquí hay muchísima gente yo estoy ahora mismo hablando con Carmen pero ahora nuestro compañero Raúl se va a mover un poquito y va a enseñar pues a la gran cantidad de personas que hay pues trabajando en la elaboración de estos disfraces disfraces que como has dicho Carmen antes son muy coloridos muy llamativos con esas plumas con esas telas muy trabajado muy trabajado esto no es del chino ni vamos a comprar sino esto se elabora con las telas y con todo el material necesario y están todas ellas cociendo ahora mismo artesanal artesanal siempre siempre pues Carmen dame una pincelada yo no sé vamos a ir por aquí vamos a ponernos por aquí porque yo me voy a me voy a venir por aquí hombre porque a mí me ha llegado yo voy a salir en la tele yo quiero hablar así que tú vas a hablar ¿cómo te llama tú? Antonia Toñi Divina Toñi Divina hombre no puede tener no puede tener otro mote la divina tiene otro mote pero no digo mejor 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 que se queda para ti para mí Toñi estamos viendo pues una elaboración de los disfraces de manera artesanal vemos aquí algunas piezas tú que estás haciendo ahora mismo porque te vemos tú vas vestida de amarillo amarillo pollo amarillo pollo bueno Toñi cuéntame un poquito qué es lo que estás haciendo tú en este en este momento con el disfraz pues mira estoy rematando lo que es la falda para poderme la cerrar claro para ponerle que no haya que no haya ningún ningún fallo por medio de la cámara imagínate aunque de ver no se va a ver nada seguro y nada el año empadao no pude salir y este año estoy haciéndolo con mucha ilusión este año si no este año vamos a darlo todo por el año pasado y por este exactamente uno de entrada y otro de salida Toñi tú cómo vives el carnaval ay yo lo vivo desde chiquitita yo me acuerdo que mi madre me disfrazaba para allá las mojas y yo decía yo quiero disfrazarte yo quiero y mi madre chiquilla eso no eso no yo así al final mi abuela al final acababas saliéndote con la tuya hombre y no me hago y me dijeron a Lela y nada y empecé ya a salir en Chirigota en Chiricoro en Comparsa me gusta muchísimo a mí el cachondeo es lo más que me gusta y nada y ya me apunta la peña con ellos y ya llevo unos pocos de años saliendo ya con ellos entonces tú has tocado ya todos los palos del carnaval me falta el cuarteto y no y tal como y tal como estamos Toñi y yo Toñi nos vamos a plantearse con cuarteto yo estoy detrás de esta gente que me saquen uno pero no me lo sacan cari si no tú y yo vamos a lo primero vamos tú me buscas que yo me encuentras Toñi pues nada te dejamos por ahí que sigas con esa labor con ese traje Carmen cuéntame porque aquí vemos una enorme cantidad de plumas colores brillo que eso es un pequeño ápice ¿no? una pista de lo que de lo que va a ser el disfraz ¿no? hombre ahora mismo está como vemos aquí todo pero esto bien puestecito en el cuerpo de cada una de ellas espectacular podemos decir más o menos algo para que la gente para crear esas ganas esa sensación de impaciencia bueno no sé qué es lo que podría decir porque ahora mismo yo creo que hasta ya se ve de lo que vamos algo latino podemos decir algo latino vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí en algo latino en algo latino que bien Carmen pues sin duda va a ser uno de los disfraces porque ¿qué tipo de disfraces habéis podido sacar vosotros a lo largo de esos 32 años de historia de la peña? alguno que tú digas este lo tengo yo grabado en la memoria es que han sido mucho y es que cada uno tenía su encanto porque estos años atrás hemos sacado unos disfraces para mi gusto muy buenos a ver soy la menos indica para decirlo porque yo soy la diseñadora bueno escúchame que hay que echarse flores también que hay que echarse flores también a ver yo no vas a trabajar yo intento que ellas vayan guapas y que vaya todo el recorrido muy carnavalero con mucho color pero el año pasado sacamos el de el de payaso si no me equivoco ah vale el año pasado fue el lequín el anterior de payaso que íbamos espectaculares con unas pelucas que íbamos yo no sé ni de dónde las saqué las pelucas y así vamos a decirte que hemos salido hasta del Cádiz hemos salido de Hagaiana del Cádiz Carmen bueno a quién tenemos por aquí tú cómo te llamas yo me llamo Shani 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 te vemos también manos a la obra te vemos ahí con la pistola de silicona que haríamos que haríamos sin la pistola de silicona ahora anda que no ya no cogemos ni la aguja ni el hilo sino silicona y pa'lante y poco ligerita ¿qué parte del disfraz es con la que está tú lias Shani? ahora mismo estoy con la de mi marido con la del marido ¿la tuya ya la tienes finiquita? ya tengo ya ¿cuánto tiempo es ahí cada vez que os reunís aquí para confeccionar los disfraces? todo el día de 4 a 8 de la tarde de 4 a 8 de la tarde todos los días una pesada de disfraces el fin de semana el fin de semana lo cogemos para descansar y pero vamos que los ratitos estos los echamos que no te veas también es bueno lo pasáis aquí divinamente tomamos cafelito nos reímos sí que todo no es pistola de silicona guas ahí vámonos seguimos y con Antonia la divina pues no te veas casi nada casi nada cualquiera cualquiera si no el gallo tú te apuntas al cuarteto también con nosotros al final vamos a tener que sacar un coro yo no tengo la gracia que tiene aquella mujer para el coro para el cuarteto no tengo tanta gracia Shani pues nada te dejamos ahí que siga manos a la obra vamos a seguir por este recorrido y que nos cuente vamos a cruzarnos por aquí un poquito y que nos cuente Carmen porque aquí también aquí los hombres también participan y también se ponen manos a la obra a preparar los disfraces quieren ir guapos también además nos ayudan muchísimo a recortar a todo lo que hay a café está Luis Luis te vemos te vemos al detalle Luis si bueno es que una de las partes más bonitas que tiene este disfraz van a ser los detalles y lo que no podemos hacerlo de cualquier forma tenemos que intentar que vaya todo como nos ha pedido las diseñadoras por tanto hay que hay que ser meticuloso hay que intentarlo por lo menos y cualquiera cualquiera le dice no no yo lo voy a poner a sí mismo no cualquiera te da vamos nos da libertad nos da libertad para que nuestra imaginación también salga a flote que aparezca o sea que también lleva un poquito de cada uno cada uno claro cuando no nos salen las cosas por lo que pueda lo que buenamente podamos hacer y tú como vives el carnaval bueno yo lo vivo de forma distinta como se vive aquí porque yo soy natural de Sevilla bueno que en Sevilla en Sevilla ya hay casi más carnavalero que en Cádiz ya sí pero pero me tocó desde la escuela pues me tocó sacar el carnaval infantil allí para que no se perdiera entonces pues lo vivo desde la implicación que tenían cualquier parte de las asignaturas con el carnaval porque esto no deja de ser plástica las letras no dejaban de ser lengua y literatura la historia del carnaval todo eso y la música sí pues el carnaval el carnaval es la vida al fin y al cabo es la vida es como como la vida que es está dentro de todas las facetas que se daban en un colegio y para nosotros era fundamental entonces yo lo he vivido desde bueno pues desde que empecé en el colegio por tanto soy un carnavalero más pues eso es bueno eso es bueno y un carnavalero de Sevilla como Dios manda bueno ya del mundo conileño ya llevo viviendo aquí siete años y entonces bueno ya estoy integrado con los compañeros de la peña y como conociste tú a la peña de los javieros y dijiste tú me voy a involucrar yo en la peña de los javieros bueno pues viniendo estando estando en una mejillona pues vas conociendo ves un año vas a otro y ya vas conociendo a la gente y bueno como me gusta pues te pegas a ellos preguntas charlas y al final acaba uno haciendo disfraz haciendo disfraz está claro sí sí eso es así pues nada muchísimas gracias te dejamos ahí con eso ese trabajo meticuloso que está haciendo Carmen aquí tenemos también a más hombres que están con su con su tarea el caballero Diego Orgallo Diego a mí me han dicho que tú también que aquí si no la forma si no la forma la divina la forma tú me han dicho me han dicho yo no he dicho nada me han dicho a mí aquí le han llamado la forma le gusta también tela la jefa es la que tiene guapo aquí porque ella se pone muy guapa y a nosotros nos viste esto es la bella y la bestia ella es muy bonita y a nosotros de cualquier manera no creo yo yo creo que vaya ahí ustedes yo creo que vaya a dar pelotazo no el pelotazo lo vamos a dar seguro seguro mira lo va a hacer mira 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 porque podemos ver los vasos podemos ver los vasos si lo vemos ya lo darás tú también no te preocupes hombre está claro porque es que mira los vasos que vamos a llevar esto es esto está preparado para todo para que no se caiga su tapadera gallo y tú cada uno para que no se confunda una flor bonita y las mismas han puesto esto me la querían poner rosa pero me vieron me vieron muy bien muy feo y me dijo me joda me joda gallo tú cómo vives el carnaval desde tu experiencia en mi experiencia muy fuerte muy fuerte el carnaval demasiado fuerte para mí ¿qué significa para ti el carnaval? para mí el carnaval significa todo significa una manera de estar en él una manera de una libertad de expresión significa un respeto ante todo un respeto y para mí el carnaval pues lo suficientemente hace muchísimo tiempo lo significa todo hasta que el primer cuarteto pues entonces significa mucho no quiero que te diga globalmente mucho para mí la fiesta es una fiesta de las que más hasta ahora mismo de las que más me llena eso y las navidades lo que pasa es que las navidades es un poquito más pero vamos las navidades también hacemos nuestro coro también lo hacemos lo pasamos de puta madre vamos que todo un título lo pasamos del carajo eso es bueno ¿no? que la gente se una y lo pase bien claro es que no lo pasamos bien pues aquí lo que estamos que no nos damos cuenta que habíamos vivido hay que tener ese pero vamos el carnaval yo creo que el carnaval es más fuerte gallo tú que eres más de agrupaciones en la calle o de concurso no, a mí me gustaba la agrupación en la calle yo antes de además yo cuando fui pregonero que fui en el 2010 lo dije y lo dije y lo sigo manteniendo que para mí mi falla y mi dedo siempre ha sido el cine pepino es el único concurso que yo he ido al cine pepino y en la calle porque callejera siempre me ha gustado todos los escenarios todos los tablados cantar en los bares yo cogía y me llevaba a los niños en los bares con una fogoneta todos los niños me los llevaba no me gusta esa tensión esa responsabilidad de un concurso de tener más la naturalidad además me invitan me invitan al falla para ir con la comparsa de mi hijo Diego y todos que estuvieron allí el otro día papá 20 yo he ido al falla dos veces no más una vez fui en el 98 con coca y huevo una comparsa infantil que se llevó el primer primo en el teatro de Andalucía que no fue en el falla fue en el teatro de Andalucía fui y salí con una tensión que tenía miedo y después fui con una xericota también infantil invitado por la peña que se llamaba y te meneas no te la saco y las dos veces salí guau un nerviosismo que parecía que entonces digo el falla es acabado el falla intento por todos los medios de evitarme todo aquello donde haya no me gusta eso mejor a pie de calle en una casa puerta con la gente cerquita en un bar o en un rincón cualquier sitio me gusta más que la atención de un concurso de un rollo lo que pasa es que aquí con ellos teníamos que presentar un concurso obligatoriamente éramos agrupaciones oficiales y nos teníamos que presentar tú ves otra cosa que siempre me ha gustado muchísimo lo que se va a hacer el sábado que viene que es carita no es el sábado que viene eso siempre ha sido un escenario que para mí a mí me ha llenado siempre muchísimo siempre he llegado sé que siempre me ha gustado muchísimo será porque eso es para lo que es y entonces a uno le da fuerza para eso bueno te dejamos que siga ahí manos a la obra y a disfrutar del carnaval procura de que nos veamos y te haré una mijita de coco de coco de coco que arte más grande carmen bueno la gente con ganas de carnaval emocionada con su peña su disfrace y aquí la alegría no falta y es lo que te decía antes ahora mismo la que no está resfriada tiene el niño en el furo ha ido a recogerlo y lo que habemos aquí es una minoría una representación exactamente hombre aunque una pues lleva tres disfraces para adelante que se encarga de ella y viene ella sola los otros dos no vienen porque es el marido al hijo pero que faltan por lo menos ocho o más faltan allí porque nos vamos a ir no sé si lo otro me lo has comentado antes ¿cuántos se van a disfrazar? 34 personas sí entre niños hombres y mujeres que ya son sí son un montón un año fuimos 60 qué barbaridad qué vestiste ahí está a los abuelos a los tíos a las cunyadas y además tenemos tenemos unas abuelas que salen en el coro de navidad y se meten también la cabalgata de carnaval sí mira vamos a hablar con ella ¿cómo te llama tú? yo me llamo Antonia Antonia pero él es la tata la tata de tostaje eres la tata anda que no Antonia tú cómo llegaste a la peña a los javigueros y qué es lo que más te gusta a ti del carnaval pues yo hace dos años con este tres que me estoy vistiendo yo antes no a ver siempre me ha gustado mucho el carnaval pero así que no me daba por disfrazarme pero ya un día le dije a mi aijada que por eso soy la tata digo me voy a disfrazar contigo y ya pues y ya te pico el veneno ya ya porque la verdad es que esto el carnaval es un veneno una vez que lo prueba ya nosotros somos de carnaval y de coro de de navidad de navidad bueno eso es bueno eso es bueno darle a todos los palos claro claro porque no se puede estar aburrida hay que animarse y bueno esto que ya lo tenemos aquí finiquitado eso que parte del disfraje esto es la parte de arriba la parte de arriba que de brillo que de colores que de piedra vamos a llevar el disfraje este año va a pegar va a pegar vamos yo creo que va a ser un triunfazo el disfraje este año y el zoo no salen con y nosotros brillamos ni se os va a ver ni se os va a ver la cara por favor quien lleva tú quieres ir saludando a la gente y la gente con las gafas de eso quien eres eso es bueno no disfrutarlo que yo tengo 70 años ya y mira donde estoy sentado haciendo todo pues eso bueno anda que no esa es la juventud de verdad esa es la juventud de verdad que si eso que por dentro el espíritu no te cambies anda ya siempre hacia arriba lo que tenemos afuera es esto el chasis eso no vale nada eso para nada eso cambia se pone una fea de momento pero que está usted muy bien divina divina de la muerte divina de la muerte y eso como ha pillado y un poquito regular bueno pues entonces no quiero imaginarme yo el día de la cabalgata va a rompecorazones va a rompecorazones la tata pues nada muchísimas gracias carmen muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros dime quería comentar el tema de los vasos el porqué los coquitos porque nosotros en la peña siempre reivindicamos que por lógica en una cabalgata se bebe se beba alcohol hoy en día los niños van con los adultos entonces lo que tenemos es que hacer los mayores no incitar a los niños que no se vea tanto que no se vea ese vaso de cubata y ese hielo si no vamos a camuflarlo un poquito un poquito claro para dar una mejor imagen en el disfraz pues llevas un coco o si vas de payaso llevas una trompeta vamos disparemos la imaginación claro como me parece muy bien me parece muy buena idea que vaya todo acorde con el disfraz y que los niños no tengan que ver estos vasos de cubata y los padres no pues a ver si a ver si es verdad y desde aquí pues lanzamos ese ese mensaje y más grupos que participen en la cabalgata pues se suman a esta iniciativa si si se suman se suman ya llevamos un montón de años haciéndolo y siempre estamos diciéndolo y los demás grupos pues también se lo dicen a la de más gente que por favor que camuflen el alcohol perfecto pues con esa reivindicación pues nos quedamos y carmen muchísimas gracias por abrirnos la puerta de la peña a los avigueros y darnos esa pincelada del disfraz que llevará los peñistas de los avigueros y disfrutando en la cabalgata pues te invitaremos a un chupito de coco muy bien pero un chupito nada más un chupito nada más y ya no pues ya verá el disfraz brillar perfecto pues muchísimas gracias carmen y nada nosotros nos quedamos aquí y yo me voy con la divina que ya me está diciendo que está trayendo aquí para acá las tijeras las tijeras las telas así que me va a poner a cortar y a coser así que nada aquí me quedo bueno pues estupendo compañero Alberto Ayuso y desde luego magnífico trabajo de todas ellas en este carnaval en esta previa del carnaval hay que ver qué trabajera tiene esta fiesta bueno pues nosotros vamos a seguir hablando de carnaval vamos a seguir hablando de esta fiesta y es que aquí en Ocho la Janda y en Tuya con Il en estas semanas si no hablamos de carnaval pues parece que no estamos hablando de actualidad y por eso nosotros nos vamos a ir ahora a un sitio que no es de la Janda nos vamos a ir a Cádiz nos vamos a ir al gran teatro Falla donde se está celebrando ese concurso oficial de agrupaciones del carnaval de la provincia y donde está encerrada desde hace ya varios días nuestra compañera Rocío F. Villarejo que ha tenido a bien pues conseguirnos una entrevista atención en exclusiva de Ariza y de los suyos de la comparsa de Conil de el viejo capitán que desde luego ha pues creo que ha gustado a muchos o por lo menos ha sorprendido ese tipo tan bien cuidado y con tan buen gusto como siempre tiene esta agrupación conileña así que vamos a ver esa entrevista que nos ofrece nuestra compañera Rocío F. Villarejo para la janta de cerca Guillermo aquí sigo metida en lo que ya prácticamente es el salón de mi casa el camerino número 8 aquí en el gran teatro Falla y hoy estoy súper bien acompañada además me ha dado una alegría muy grande porque cuando me he reunido con mis compañeras con mis compañeros de prensa en el gabinete antes de empezar estábamos diciendo bueno ¿quién viene hoy? y alguien ha dicho la comparsa de Conil es una frase que no parece que tenga mucha importancia pero para mí es como que la comparsa de Conil se ha hecho un hueco aunque Conil se le conoce como la comparsa de Ariza pero aquí tiene su hueco tiene es la comparsa de Conil y eso es bonito eso es que poco a poco se habéis ido haciendo hueco aquí en el concurso bueno es realmente lo que no sé es lo que todo carnavalero no quiere le gusta la verdad que el esfuerzo que vamos haciendo año tras año pues lo vemos recompensado cada vez que venimos porque nos tratan bien nos sentimos muy a gusto y sobre todo que reconocen el trabajo de tantos meses que eso es sobre importante y bueno y aquí estamos otros años más no sé es bueno para el carnaval pero es malo para la edad porque cada vez nos vamos siendo más viejos a mí está también los pelos que tenemos ya bueno aquí supongo no sé si los conoceréis o no tenemos Ariza pero también tenemos a los pregoneros del carnaval de este año los pregoneros de Conil a mí me cuesta trabajo Secades y Espobín o sea sois vosotros ¿verdad? porque es que yo ni siquiera Ariza lo he reconocido se me ha puesto delante y no sabía quién era voy a empezar por Secades por Espobín que tiene la guitarra y se tiene que ir corriendo corriendo ¿qué tal? ¿cómo se lleva a ser pregonero de Conil y además actuar en una de las comparsas que viene aquí que está al principio súper saturado súper estresado pero ya se le va viendo color ya va todo un poquito más rodado ya va la cosa ya se va creando todo está cogiendo todas formas y ya queremos ya le estaba volviendo como que ya estaba un poquito más tranquilote a la parte que es nerviosa porque ya le vemos ya la cuenta atrás está aquí ya ya no nos queda nada bueno a mí me dijeron que para ser pregonero os llamaron por separado y no había manera de que contactarais entre vosotros ¿no? bueno comunicábamos yo lo llamaba a él me llamaba a mí hasta que ya dimos tío que te estoy llamando huelga tú no porque no las peleas de los matrimonios antiguos llevábamos años y bueno eso para ponernos de acuerdo pero en cuanto nos dijeron que éramos en cuanto a mí me dijeron que era con él y a él le dijeron que era conmigo lo teníamos claro bueno mira Espobina a mí me encantaría estar hablando contigo pero yo sé que tú tienes que ir abajo a afinar vete para abajo yo me quedo con él sigo la entrevista contigo y se me ha ido a Arisa muchas gracias se me ha ido a Arisa a ver si alguien me lo puede buscar un momentito bueno sigo contigo llama Arisa por fin bueno lleváis un tipo de lo más genial yo tengo el gusto de presentaros en la janda de cerca tengo el gusto de presentarlo totalmente en primicia porque yo sé que mis compañeras os han hecho las entrevistas se me ha ido os han hecho entrevistas pero sin el tipo y estoy comentando que estoy dando en primicia al tipo para las jandas de cerca porque yo sé que vosotros habéis hecho entrevistas pero que no que nos ha hecho el tipo pues mira lo que es la confección del tipo nos la ha hecho Ana Rufino que es un es una pequeña cooperativa que yo le llamo de costura calle Inconil un taller que son súper profesionales y ya el año pasado también nos lo hizo y este año vuelve hacernoslo y la verdad que son estupendas súper trabajadoras y profesionales mira una pregunta sobre las letras vosotros cuando estáis ensayando cómo decidís qué letras traer al falla porque yo sé que vosotros después aparte de la calle participáis en más concursos sobre todo el Villa de Conil que este año me lo voy a perder que a mí me encantaría estar pero no voy a estar pero cómo cómo hacéis para elegir las letras que traéis al falla pues mira todos los años realmente entre el autor los autores y yo pues bueno decidimos más o menos el repertorio pero este año lo hemos hecho diferente por el simple hecho de que hemos intentado hacer una comparsa donde disfrutemos al tope olvidarnos un poquito más de lo que es el concurso y de tener esa presión de tener que venir a concursar con letras a qué le gustará más jurado a qué no le gustará y este año hemos cogido y dicho señores en el ensayo ¿cuál nos gusta más? ¿a ti cuál te gusta más? tal y dio la casualidad que estos dos pasodobles que les gustaban a la mayoría pues no decía prácticamente a todos digo pues nada ya no hemos contestado esos pasodobles como estos para mañana nos podéis desvelar los pasodobles que vais a cantar pues mira un pasodobles el primero que vamos a cantar va directamente dedicado para nosotros mismos porque va dedicado a nuestro hijo hablando del orgullo que tenemos cuando se pone el disfraz y se siente comparsita como su padre entonces es un pequeño homenaje que nos vamos a hacer nosotros pero en las tablas de cantar a Torfaya aprovecho para decir que lo voy a cantar pensando en mí que eres en mi niño que lo quiero mucho que no está aquí hoy porque no tengo entrada para todo pero no voy a vamos voy a llorar seguro cuando termine el pasodobles y va a ser por él ¿vale? y el segundo pasodobles pues una pequeña crítica a esos que migran y se van dando a lucia que se fueron en su juventud porque su padre se iba a trabajar fuera y hoy en día le nieguen de su tierra entonces es una pequeña jalón de orejas a todos aquellos que nos llaman comunidad autónoma de segunda y es un pasodobles reivindicativo que realmente el grupo pues lo canta con muchas ganas y querían cantarlo a las tablas pues aquí estamos bueno el año pasado fuiste los teloneros de Juan Carlos Aragón y eso yo creo que os perjudicó en el sentido de que no pudo venir gente pues estaba la sesión llena completa y no pudo venir gente a apoyaros este año al no ser teloneros de nadie importante bueno ahora creo que hay hoy una cabeza de serie pero no es un finalista ¿habéis podido traer a gente de los vuestros? nosotros sentimos el calor de los que no pueden venir el año pasado es verdad que costaba mucho trabajo que realmente era prácticamente imposible pero el móvil cuando te empieza a llegar mensaje cuando tú ves los saludos del Facebook me dices bueno no están aquí pero sé que me están apoyando que nos están viendo por la tele entonces cuando ya se abre el telón realmente tú no piensas quién está en frente tuya porque sabes que hay tanta gente pendiente de ti y un pueblo entero como es con él que te apoya y que te están viendo y tú bueno para qué necesito que estén aquí enfrente si sé que están con nosotros pues para nosotros eso es nos da igual cantar antes de Martínez Ares después de Martínez Ares o los primeros o los segundos sabemos que tenemos mucha gente pendiente de nosotros y para nosotros eso es la fuerza que nos da año tras año para volver ¿os sentís ganadores ya con el cariño del público? por supuesto por supuesto es que si no no vendríamos aquí ni sacaremos nada el cariño del público es lo primero y si tuviésemos por casualidad un año que el público no nos quiere pues entonces yo creo que disfrutaremos disfrutaremos cero el público tiene que estar con nosotros porque esto se hace para ellos ellos hacen que nosotros disfrutemos bueno y próximos eventos en los que vayas a estar en Conil para que ya la gente os pueda ver con el disfraz con el tipo ya cantando bueno con el tipo hasta que no sea el pregón de mis amigos no podemos no vamos a salir con el pregón pero este fin de semana ya estamos por Conil que es la presentación del cartel que es la presentación de toda la programación y aparte tenemos el festival de Caritas que todos los años vamos que colaboramos con ellos y se hace un festival muy bonito donde vamos todas las agrupaciones de Conil y el domingo pues está la tortilla también Tortillitas de Camarones que es la asociación del Seimer y la verdad que ya empezamos todos los actos unos tras otros y ya no nos quitamos disfraces que no llega bueno este año marzo y larguito y yo me lo voy a perder todo encantada porque estoy aquí pero me lo pierdo todo este año nosotros también venimos a Cádiz venimos el lunes venimos el jueves venimos en el... pero tenéis que venir por la mañana que yo a las 6 ya estoy aquí dentro a las 6 bueno la última pregunta en el pregón vas a estar acompañado por... yo sé que lo haces con tu compañero pero vais a estar todos se lo acabo de comunicar a ellos aquí en el Falla ellos no lo sabían les he dicho que se tienen que aprender otras letras más y bueno nos hacía ilusión esperar al día de hoy para comunicárselo a ellos aquí les ha hecho yo igual de ilusión que nos hace a nosotros que ellos estén con nosotros ¿ya lo tenéis preparado? sí bueno, bueno, bueno está preparado todo, todo, todo bueno pues yo os voy a dejar ya porque va a salir va a llegar de un momento a otro ven a Vides para deciros que vayáis para abajo y ya estáis vosotros con los nervios a flor de piel Guillermo me voy a quedar aquí con ellos porque me voy a bajar a escucharlos bueno pues ahí dejamos a Rocío F. Villarejo gracias por esa entrevista en exclusiva para La Janda de cerca del viejo capitán el viejo capitán que lo van a poder escuchar muy pronto en los diferentes actos de carnaval que hay en Conil de la Frontera y en el resto de la comarca de La Janda y precisamente de la comarca de La Janda vamos a hablar ahora pero vamos a hablar de una situación un tanto crítica o al menos así lo comenta la marea blanca de La Janda la marea blanca de La Janda que ha emitido un comunicado pues sorprendiéndose de la situación sanitaria en Barbate que pierde cuatro facultativos más en muy poco tiempo lo que quiere decir es que Barbate y Zahara de los Otunes cada vez tiene menos médicos y no parece que haya solución o por lo menos rápida solución para absorber a todos esos pacientes que ahora tienen que ser pues reasignados a diferentes profesionales sanitarios bueno pues para hablar sobre este tema y para hablar sobre las medidas que están adoptando desde la marea blanca en defensa de la sanidad pública que se concentrará este viernes a las 11 de la mañana en la Casa del Mar de Barbate tenemos con nosotros a José Luis López portavoz de la marea blanca de la comarca de La Janda José Luis muy buenas tardes gracias por atendernos buenas tardes Guillermo yo he hecho una breve síntesis no sé si me habré equivocado en algo pero desde luego que sí que pues es sorprendente la situación en la que se encuentra Barbate y Zahara después de la pérdida según la nota de prensa de este movimiento de cuatro facultativos cuatro médicos de atención primaria ¿no? Sí exactamente cuatro médicos de atención primaria se han cambiado de puesto de trabajo porque ya llevaban más de cuatro años de interinos y tienen la posibilidad de cambiarse de zona de trabajo en estos cuatro médicos dos van a ser reemplazados pero todavía no están reemplazados pero también hay dos bajas médicas con lo cual ahora mismo estamos hablando de que hay cuatro médicos menos en el centro de salud de Barbate la Casa del Mar y que además nos encontramos con que hay un médico que tiene un contrato de un mes o sea que está en una situación precaria ¿esto a qué nos lleva? nos lleva a que se están cancelando pues consultas están sobrecargados los profesionales y la atención que se está prestando evidentemente no por culpa de los profesionales a los cuales siempre defendemos y defenderemos sino por la gestión tan nefasta que está haciendo el distrito Bahía de Cádiz una denuncia que hacéis públicamente y que queréis que se oiga a través de esa concentración que vais a llevar a cabo este viernes ¿no? es una concentración ciudadana entiendo a las puertas de este centro de salud que se le ha afectado por estas bajas y traslados sí exactamente pero también nosotros hemos convocado a todos los vecinos de la comarca que quieran asistir para apoyar a los vecinos de Barbate hay que tener en cuenta que en estos momentos Barbate y sobre todo Izahara que son los prácticamente los peores pueblos que están dotados de un sistema sanitario tradicionalmente Barbate ha sido estado abandonado por la anterior administración socialista y por esta administración del Partido Popular igual nunca se han escuchado las reivindicaciones del pueblo de Barbate se ha pedido en su momento una sala de yeso se ha pedido que haya una radiología y jamás jamás se les ha hecho caso por eso nosotros ahora mismo pensamos que la única solución la única posibilidad que esto se se arregle de alguna manera es que los vecinos apoyen a la concentración y que se manifiesten con nosotros delante del centro de salud de la Casa del Mar porque si los vecinos la marea no es nadie es decir hacemos el llamamiento a todos los vecinos de Barbate sobre todo porque son los directamente perjudicados pero no olvidemos que esto no es una cosa casual pasado mañana podemos tener la misma situación o en Vejer o en Conil que son los pueblos más señeros de la de la de la janda José Luis acaba de decir que Barbate y Zahara de los Atunes son los que peor atendidos sanitariamente están sin embargo no ha visto no se ha notado no se ha percibido ninguna mejoría tras la apertura del hospital de la janda pues no porque estamos hablando de atención primaria y bueno la atención primaria en definitiva lo que hace es atender las dolencias más de los pacientes prometidas y que se pueden solucionar mediante un tratamiento en cuanto al hospital de la janda pues bueno en fin como está regido por criterios mercantilistas se atienden únicamente las urgencias más leves y y bueno pues las que tienen un recorrido muy corto porque no hay ni camas para hospitalización y hay una sala de espera que tiene unos sillones y dos camillas una sala de observación con lo cual cuando tú estás en observación en urgencias del hospital de la janda si tienes que estar más tiempo de 3, 4, 5 horas te derivan a Puerto Real con la consiguiente pérdida de tiempo y con la consiguiente pérdida de recursos porque en Puerto Real te van a hacer otra vez las pruebas que te han hecho en la janda porque no hay comunicación mediante ordenadores porque son los sistemas no son compatibles del hospital de la janda con el del hospital de Puerto Real y es un problema que nosotros estamos reduciendo entre otras cosas de otras muchas anormalidades que este hospital que ha sido abierto con mucha precipitación pues estamos denunciando constantemente que no es el hospital que esperamos para la janda no hace mucho hace ya algunos meses pero estuvo aquí con nosotros en este programa la directora del hospital de la janda no sé si tuvo oportunidad de ver la entrevista y ella sí que nos hablaba de una buena coordinación con el hospital de referencia que en este caso es el hospital universitario de Puerto Real eso es una es una irrealidad una irrealidad primero los sistemas informáticos no se comunican prácticamente o sea el sistema de comunicación del hospital del área es mucho más potente parece ser con lo cual las pruebas diagnósticas las pruebas de imagen sobre todo no pueden ser transmitidas al hospital de Puerto Real y esto es un hecho fehaciente la coordinación es fatal fatal en todos los aspectos primero porque las urgencias más comprometidas aunque se puedan resolver en el hospital de la janda se mandan a Puerto Real porque les va a ocupar mucho tiempo y muchos recursos y eso está únicamente para atender las urgencias leves porque si atienden las urgencias que requieren más tiempo más medios se les se les descabala el por llamarlo de alguna forma las estadísticas es decir es que esto está todo muy mercantilizado es decir han llegado a decir que los clientes que los pacientes son clientes en fin esto lo han dicho ellos textualmente en alguna ocasión con estas circunstancias la verdad es que este hospital que nosotros tenemos muchas esperanzas para que diera un buen servicio a la janda está dejando por ahora mucho que desear José Luis en definitiva a mí me gustaría saber si estas reclamaciones que se hacen aquí en los medios de comunicación en la calle como se va a hacer con la concentración del próximo viernes se ha trasladado se ha hecho saber a la consejería de sanidad de la junta de andalucía si de alguna manera la marea blanca ha transmitido esta situación este malestar y si ha recibido respuesta por parte de la administración pues mira precisamente ayer estuvimos llamé por teléfono a la a la delegada provincial de salud y familias y siempre lo que hay que decir cada cosa en su lugar siempre contestan los teléfonos y en este en este caso tuve ocasión de hablar con ella y le transmitimos lo que está sucediendo y por alguna razón extraña porque nos dicen que no habían podido todavía solucionar porque no hay médicos bueno pero vamos a ver cuando cuatro interinos se van de un centro de salud es una situación previsible que no se ha solucionado y no se puede dejar a los ciudadanos desatenidos claro que le hemos hablado con ella siempre hablamos con ella y además le hemos comunicado que nos íbamos a movilizar también es decir nosotros vamos siempre por derecho y anunciamos a todo el mundo lo que vamos a hacer no tenemos ningún problema de reclamar y de decir las cosas claramente y no ha habido ninguna sí no ha habido ninguna contestación por ahora dicen que lo van a intentar solucionar pero estamos cansados de buenas palabras y que luego no sé las buenas intenciones que tienen ellos no las cumplen o sea de alguna manera nos están engañando no solo a nosotros sino a todos los ciudadanos en este caso de Barbate y de la comarca de La Janda bueno el viernes por lo tanto es una cita importante para que bueno se mejore esa atención primaria en cuanto a sanidad se refiere en la localidad de Barbate en la nota también habláis de Zahara de los Atunes ¿cuál es la situación José Luis? bueno la situación es parecida porque muchos médicos del centro de salud de Barbate atienden también en Zahara de los Atunes con lo cual también hay una pérdida de atención y de una pérdida de atención en Zahara de los Atunes además hay que tener en cuenta que Zahara de los Atunes por ser uno de los municipios más lejanos de la provincia en la costa siempre ha tenido bueno siempre ha tenido una peor asistencia sanitaria y además hay que decir una cosa estamos en un momento en que hay una gran afluencia en el centro de salud de Barbate por una razón muy sencilla estamos en invierno hay gripe hay muchos virus y además se lleva un retraso porque en las navidades pasadas no se las vacaciones del personal no se reemplazaron con otros médicos sino que se dejaron las consultas vacías con lo cual ahora lleva retraso más la afluencia por la gripe más los posibles virus que hay en el ambiente y la ausencia de médicos esto lleva a un caos tremendo en la casa de Madre Barbate por eso es nuestra reivindicación y por eso llamamos a los vecinos a que de alguna manera se defienda de esta desasistencia José Luis esto tiene visos de solucionarse ¿cree que esta convocatoria del viernes surtirá algún efecto? pues no lo sabemos pero si siempre somos optimistas con todo lo que hacemos y decir que todo tiene solución hay que aportar medios medios profesionales en medios profesionales sanitarios y medios económicos la recuperación la bajar la lista de esperas no pasa por meter dinero a la sanidad privada para aliviar la lista de esperas pasa fundamentalmente porque el dinero ese que va a la sanidad privada va a ir a la sanidad pública o sea no tiene por qué hay que abrir los quirófanos por las tardes hay que abrir los consultorios por las tardes sobre todo los de los hospitales y en ese sentido lo que es la forma de aligerar la lista de espera y dotarla económicamente o sea es que confiamos en que todo con el tiempo si no tienen a mal los gestores actuales que se solucionen las cosas nosotros confiamos en que todo se puede solucionar si hay voluntad política evidentemente bueno nosotros también esperamos que se puedan solucionar las cosas recordamos que hay una cita es este viernes entre las 11 y las 12 en la casa del mar una concentración que convoca la marea blanca de la comarca de la janda para pues poner sobre la mesa para hacer visible la situación por la que está pasando el centro de salud de Barbate con esos cuatro médicos menos por traslados y bajas que tienen en este momento José Luis no sé si quiere decir algo más animar a la gente algún mensaje antes de despedirlo si animamos a todos los vecinos de Barbate que acuden a la concentración y también a los vecinos de la janda que puedan asistir y somos conscientes de que sin el apoyo vecinal las cosas no se solucionan necesitamos siempre siempre que los vecinos en este caso de Barbate se impliquen en la defensa de su centro de salud y de su sanidad pública que es lo que pretendemos siempre con la María Blanca sanidad pública digna bien financiada universal y gratuita en el momento en el sentido de que en el momento de la atención no se le va a cobrar a nadie por eso es una de las reivindicaciones que tuvieron eco en la manifestación del pasado día 26 en Cádiz que nosotros las hacemos nuestra conforme con la María Blanca y gratuita y bueno pues básicamente eso José Luis López portavoz de la María Blanca de la janda muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en la janda de cerca a vosotros y muchas gracias muy amables gracias bueno pues son las palabras del portavoz de la María Blanca de la comarca de la janda y nosotros que vamos a seguir hablando de la comarca de la janda y vamos a seguir hablando en este caso de otra acción una acción por la recuperación del ibis seremita hemos estado viendo a los alumnos de segundo del Tomás Iglesias el colegio de Conil con esa iniciativa y todavía nos queda una clase todavía nos queda iniciativas y opiniones sobre esta actividad de los propios chicos y chicas participantes así que vamos a ver este nuevo reportaje de Raquel Ramírez y ahora sí nos hemos venido a la última clase este segundo C y estamos con Manuel muy buena hola buenas tardes y bienvenidos formalidad ante todo ¿no? en esta clase bueno también es porque os estaban esperando llevan emocionados varios días con la idea de que vendrían las cámaras y yo estoy pensando que quizás sería buena idea que vengáis aquí más usualmente más a menudo porque está produciendo un efecto de tranquilidad interesante curioso didácticamente me parece fenomenal bueno aquí también se está trabajando obviamente este proyecto de Libis Jeremita y me gustaría que me contases que se está trabajando en esta clase ahora mismo mira en realidad hemos estado trabajando sobre un problema de matemáticas en el que ellos pues a partir del centro de interés que es el IBI pues han estado hablando de cómo anidan de cuántas posibilidades tienen de tener descendencia y tienen que hacer pues unas operaciones matemáticas con ellos y bueno ya de camino pues vamos van apareciendo y surgiendo aspectos relacionados con la historia hemos visto que el IBI también se representaba ya en Egipto y hemos visto también un poco acerca de por qué vamos a llevarlo a la torre ¿cómo era la torre chicos? y por qué esa torre y por qué se llama así y hemos investigado y hemos descubierto que hay un tal Guzmán que es muy interesante y que el rey Sancho le dio unos premios por los héroes que había sido en el sitio de tarifa así que de todo un poco es a partir de muy poco que en este caso pues es buscar un animal en la zona que esté en peligro de extinción o que tengamos que protegerlo especialmente pues a partir de ahí la red va creciendo y se puede llegar hasta donde queramos y como tenemos una comunidad educativa que está participando todos de lleno las familias son muy participativas el alumnado el profesorado pues resulta que el efecto pues es exponencial y bueno a ver hasta donde llegamos pero en el camino estamos aprendiendo y conociendo muchas ideas interesantes es uno de los aspectos importantes ¿no? tener quizás el IBI como foco central y a partir de ahí abrir diferentes brazos y ir conociendo muchas ideas de animales que estaban en peligro de extinción en principio también incluso se hablaba de hacer un servicio a la sociedad y a partir de ahí pues se fueron ilvanando ideas y hasta aquí nos ha llevado este pequeño riachuelo de intenciones de intenciones positivas y ahora mismo están todos muy concentrados con algo fundamental ¿no? que es dar publicidad a esas actividades que se van a realizar para recaudar dinero efectivamente estamos preparando mira estos cartelitos que le voy a dar uno a mi amigo Germán que se le ha acabado ya Germán mira estamos preparando uno venga pues ahora te doy de esas pero termíname este ¿vale? porque esta publicidad es fundamental para difundir la idea de que tienen que el viernes bueno no te preocupes ahora te doy más de eso me guardo este y ahora te doy más de eso por trabajo que no sea el viernes atención chicos vamos a decirlo todo ¿qué día es? el viernes el viernes el viernes el viernes y tenemos que hacer un camino de un camino de monedas doradas plateadas nos da igual el color ¿verdad? y la forma un camino de monedas que nos va a acercar a salvar a y todo aquel y toda aquella que se acerque allí tendrá pues nuestra mayor de las ¿de acuerdo? y tendrá también una pequeña pegatina que le daremos en compensación por la posibilidad de acercarse y contribuir a esta noble causa y ellos pues se están encargando de crear la publicidad para difundirla por el cole ayer la hicieron para difundirla por distintos lugares de la ciudad ellos bueno tenían la premisa de que la entrega sea en un sitio donde esté aceptado que se haga publicidad entonces se van a entrevistar con las tiendas y van a pedir permisos y de qué manera lo pueden hacer visible o sea que la intención siempre es pues buscar algún tipo de de conocimiento didáctico y de desarrollo y de de madurez para ellos que hoy en día no es tan usual que ellos pues se relacionen con los tenderos o a veces nos parece que son muy pequeños todavía pero este tipo de iniciativas hacen que ellos pues vayan teniendo la chispa de madurar y de relacionarse también con el entorno ¿cuánto tiempo llevan trabajando en este proyecto aproximadamente? mira este proyecto ha comenzado la idea comenzó con el inicio de esta unidad que es la unidad en la que aparecía el medio ambiente aparecía como un proceso en el que teníamos que difundir el hecho de que protejamos alguna especie del medio ambiente y surgió con la unidad 5 ya están en la unidad 6 así que justo cuando empezó el trimestre fue cuando ha comenzado así que lleva escasamente pues un mes y es una unidad que se va a alargar un poquito porque todavía quedan muchas actividades por hacer y por desarrollar eso es nosotros vamos desarrollando el resto o sea seguimos aumentando y avanzando en la programación pero estas actividades lo que hacen es añadir y diversificar las posibilidades de ejercicio y para ello siempre un acicate una iniciativa que les atrae porque ya lo saben relacionar y no es algo absolutamente nuevo entonces eso siempre funciona en el hecho de es como montar un edificio a partir de pequeñas fichas pero que ya ellos conocen la anterior y saben dónde sostenerlo es la idea de la unidad didáctica integrada en torno a algún centro de interés bueno pues no me queda más obviamente que darte las gracias y si te parece vamos a ir conociendo nos vamos a mover un poquito por aquí y es que como bien nos estaba comentando no solo están haciendo los carteles sino también que están haciendo esas pegatinas hola ¿cómo te llamas? Zacarías ay que flojito ¿qué estás haciendo? ¿estás haciendo las pegatinas? sí ¿y te gusta? sí ¿te da vergüenza? un poco un poco pues mira saluda a la cámara mira que está ahí enfrente ahí 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 como si fuese una foto igual bueno pues muchas gracias vamos a movernos también por aquí porque antes de empezar nos han dicho que incluso se han hecho trabajo de Libby muy buena hola mira ¿te puedes levantar y te vienes aquí conmigo? ¿sí? ¿puedes? ¿sí verdad? bueno ¿cómo te llamas? Nico Nico tú eres uno de los que has hecho un proyecto o sea un trabajo sobre Libby ¿no? sí ¿nos lo puedes enseñar un poquito? ¿con quién lo has hecho solito? con mi madre tu madre te ha ayudado ¿no? ahí que se nos ha pero ahí ¿y eso qué es? ¿todo información sobre la vida de Libby con fotitos? a ver mira sí más o menos ¿sí? ¿quién ha elegido la fotito? ¿tú o mamá? yo ¿tú? ¿seguro? sí bueno ¿por qué es importante que todo el mundo cuide a Libby porque es él el animal elegido en peligro de extinción y ustedes ustedes estáis ayudando ¿no? a cuidarlo y también a mantener limpio el entorno ¿verdad? sí ¿y te gusta? sí ¿sí? ¿seguro? sí le da un poquito de bro ya te voy a dejar que te siente por aquí por aquí a ver ¿cómo te llamas? Celia Celia tú también estás haciendo el cartel ¿verdad? sí y también veo yo por aquí estas son las pegatinas sí ¿te parece si se la enseñamos a la cámara? para que todo el mundo que está en casa lo vea y vea lo bonita que han quedado sí ¿esto qué son? pegatinas estas son las pegatinas que se le van a dar a todas las personas que colaboren y que ayuden ¿verdad? sí ¿sí? bueno ya sabéis que si tenéis alguna pegatina de estas miradla bien porque las ha hecho las ha hecho Celia y Celia ¿esto qué es? es un cartel este es el cartel que van a pegar para hacer publicidad para que todo el mundo lo sepa sí ¿sí? ¿y a ustedes os gusta colorear? ¿lo estáis pasando bien? sí no lo ha hecho no lo ha hecho muy convencida a ver por aquí por aquí me voy a colar ahí me voy a colar por aquí ¿cuál es tu nombre? Adriana Adriana también tú tienes un trabajo de libre ¿sí? ¿nos lo puede enseñar para que todo el mundo que está en casa lo vea? tienes que enseñarlo allí ahí ¿eso quién lo ha hecho? ¿tú solita? ¿o te ha ayudado alguien? mamá papá abuela abuelo ¿alguien? mamá mamá te ha ayudado sí pero bueno la primera tú ¿no? la que lo has hecho sí y tú también estás haciendo las pegatinas el cartel ¿sí? y cuando vayáis a la torre de Castilnovo ¿no? lo he dicho bien ¿no? la torre sí es la torre de Castilnovo ¿verdad? ¿váis a ir recogiendo toda la basura que encontráis por el camino? sí ¿y qué le podemos decir a las personas que estén en casa y que tiran la basura en el suelo, que tiran la basura en la calle? ¿qué le podemos decir? ¿le decimos que no se tira la basura en la calle? sí ¿sí? ¿tú se lo dices cuando alguien lo tira? le dice oye eso ahí no se tira, se tira en la basura sí habría que decirlo más ¿a que sí? sí, bueno ya lo vamos a dejar porque le da un poquito de corte así que chicos que yo os veo a todos muy concentrados no os voy a quitar tampoco más tiempo así que nosotros ya nos vamos nos vamos a despedir ya hemos hecho un recorrido por estas tres clases de segundos nos vamos a despedir todos diciendo adiós y también con esta canción ¿no? de Libby que así que nada con este buen ambiente nos despedimos chicos adiós mi nombre en realidad yo soy una fe divertida y peculiar escúchame con lo que te voy a contar con mi la voz tengo para rastrear encuentro alimentos y lo muevo sin parar tengo unas plumas alargadas por detrás por mi peluca todos me conocerán vuelas tu peluqui aquí estará tu hogar peluqui nuestra miña bueno pues ahí está esa clase esa clase que hemos visitado en esta mañana que ha visitado concretamente nuestra compañera Raquel Ramírez de esta actividad una actividad que desde luego desde aquí un aplauso a los profesores porque hay que decir que hay actividades que vienen en los libros que están muy bien bueno se podría haber hablado del lince ibérico pero bueno el hecho de que se haya optado por pues especies en peligro de extinción que tenemos tan cerca pues hace que se conciencie más a los pequeños y también a los mayores porque va a ser el objetivo de estas tres clases este viernes por cierto viernes que estaremos de vuelta vamos a hablar de muchísimos temas vamos a tener muchos reportajes así que no se pueden perder el programa del viernes el viernes volvemos con más janda de cerca aquí en tuya con il televisión y en 8 la janda así que no se lo pueden perder nosotros ahora nos vamos se quedan con las noticias gracias por habernos acompañado en el día de hoy hasta el viernes gracias por habernos acompañado